En unos minutos quiero responderle a Ariel Ávila. Ariel, ¿ustedes quién miente descaradamente? El texto de conciliación del proyecto de ley de paz total sí se publicó el martes 1 de noviembre en la Gaceta 1360, pero yo dudo que los congresistas lean todos los días las gacetas que se publican. Además, recuerde que ese mismo día, y con solo 24 horas para poder estudiarlo, nos citaron para debatir el miércoles 2 de noviembre más de 300 páginas de la reforma tributaria del año. La votación de la conciliación del proyecto de paz total se anunció el miércoles a medianoche, después de 12 horas de votación de la tributaria. Viendo las 11.57 se ha levantado la sesión, escuchamos al señor ministro, descansamos 8 minutos a las 12.05, estamos abriendo la sesión exclusivamente para votar la conciliación. Y solo minutos después, en la madrugada del jueves, se votó prácticamente sin debate. Ningún congresista alcanzó a leer en esos minutos, entre el anuncio y la votación, el texto. Ustedes nos dieron un poco más de 24 horas para leer más de 300 páginas de la reforma tributaria que se acaba de aprobar. Todos en tiempo récord hicimos un trabajo juicioso y llegamos a la plenaria preparados para debatir solo ese proyecto. Y, oh sorpresa, nos dicen hace unos minutos que también vamos a votar la conciliación de la 4.18. Le recuerdo también que no solo nosotros denunciamos este hecho, también lo hizo Cambio Radical. Pero del afán no queda sino el cansancio. A las 11.55 nos citaron para esta sesión con el ánimo de terminar el debate de la reforma tributaria, no con el ánimo de votar esta conciliación. Yo no tengo problema en venir el viernes, el sábado, el domingo, ninguno. Pero vale la pena reflexionar. Finalmente, el texto que se aprobó sin debate tenía tres artículos nuevos. Esos artículos no se debatieron en Senado, fueron aprobados en Cámara. Así como la autorización para dialogar con disidencias de la FARC, que suscitó un debate muy amplio en Senado. Adicionalmente, revivieron el Servicio Social para la Paz, que son los artículos 10 y 11, y un impuesto que había sido negado también en plenaria, el artículo 12. Deje de mentirle descaradamente a los colombianos. Reconozca que a medianoche anunciaron y votaron a pupitrazo limpio la conciliación del proyecto de paz total. Acaba de ser aprobada en la Cámara de Representantes la reforma tributaria de Gustavo Petro. Esta es una reforma inconveniente e inoportuna. En vísperas de un año que el propio presidente de la República ha reconocido que va a ser muy difícil, desincentiva la inversión, frena la generación de empleo y le echa más gasolina al fuego inflacionario en que se consume el pueblo colombiano. Le está poniendo un impuesto de hasta el 10% a distintos alimentos, como el chocolate, como las hamburguesas, como las salchichas y un largo etc. Adicionalmente, asfixia a uno de los principales sectores de nuestra economía, que es la principal fuente de divisas y uno de los sostenes en términos financieros de nuestro Estado y de los programas sociales que adelanta. Por esa razón, esta reforma, en lugar de ayudar a nuestra economía a poder capotear una difícil situación para el año 2023, seguramente lo que va a hacer es que empeore y amplifique los efectos de la crisis. Esta vez fuimos derrotados, pero seguiremos dando la lucha democrática por Colombia. La aprobación de la reforma tributaria es una mala noticia para los colombianos. Esta reforma tributaria, como lo he denunciado desde el primer momento, aumentará el desempleo, la pobreza, la inflación y también el dólar. Ya lo estamos viendo. A un solo día de haber sido aprobada en el Senado, sin haber siquiera sido aprobada en la Cámara, ya el dólar llegó a los 5.100 pesos. Probablemente hoy siga subiendo, producto de la aprobación en la Cámara, porque con esta reforma tributaria se materializa el primer golpe real al sector minero energético. Es completamente irresponsable que esta reforma tributaria haya introducido la no deducibilidad de las regalías, con un argumento, además, bastante incoherente, donde asegura que los ingresos que corresponden a las regalías no hacen parte de los ingresos de las empresas, y que por eso no pueden deducir si deben pagarse al Estado. Pero por el otro lado, sí se configuran ingresos de las empresas para pagar rentas sobre esos mismos recursos. Segundo, se establece una sobretasa permanente, que si bien se activa con unos umbrales de los precios internacionales, pues al final esta sumatoria de impuestos, de cargas desproporcionadas, lo que hace es que los recursos que debe pagar este tipo de empresas y este sector al gobierno sea tan alto que desincentiva por completo la inversión. Eso lleva entonces, primero, a que se calcula, según F. Desarrollo, se pierdan 82.000 barriles diarios de producción, se pierdan más de 5 billones de pesos en regalías durante los próximos 8 años, se contraiga el PIB de varios departamentos, entre esos con mayor necesidad, como Guaviare, Amazonas, entre otros. Entonces, lo que queda claro es que este gobierno, con esta reforma tributaria, lo que estaba era proponiendo no era la posibilidad de tener un recaudo para asumir compromisos fiscales, sino, por el contrario, para financiar un proyecto político y vengarse o tener un revanchismo político en contra de los sectores que tradicionalmente ha criticado el presidente. Por otro lado, completamente irresponsable que la reforma tributaria le haya puesto impuesto a la comida. Es decir, no puede uno entender cómo se le ponen impuestos a la comida cuando hay hambre, cuando hay inflación. Y si bien logramos sacar el pan, la leche y algunos otros alimentos durante los debates, lo que queda claro es que este gobierno, completamente ciego frente a las preocupaciones de los colombianos hoy, le puso entonces impuesto a varios productos de la canasta básica familiar y con la sumatoria de los impuestos a las bebidas, a los alimentos y al plástico de un solo uso, va a aumentar la inflación probablemente por lo menos en dos puntos adicionales. Recordemos que cuando hablamos del plástico, estamos hablando del mismo plástico por el que se envuelve la carne, el pollo, el arroz, la leche, entre muchos otros alimentos. Eso va a llevar a que la sumatoria de todos estos costos adicionales se le trasladen a los usuarios de todos los sectores, clase media, clase alta y particularmente hogares de bajos ingresos. Mire usted este análisis de la regresividad de esta reforma. Dice el observatorio fiscal de la Universidad Javiriana que, y es el mismo observatorio donde trabajaba el actual director de la DIAN, que las personas más afectadas como porcentaje de ingresos serán las personas que ganan menos de 165 mil pesos. A estas personas les va a tocar pagar en impuestos por lo menos el 5% adicional frente a sus ingresos. Mientras que una persona que se gana 500 millones de pesos va a tener que pagar menos del 1% adicional como porcentaje de ingresos en impuestos. Es decir, que va a afectar mucho más a las personas de menores ingresos que a las personas que tienen unos ingresos altísimos, multimillonarios. Entonces, haberle puesto estos impuestos a la comida, pues no solamente afecta de manera regresiva a las personas de menores ingresos, sino también pone en riesgo a los tenderos y comerciantes del país. Es importante que los colombianos sepan que yo radiqué con la proposición de eliminar este impuesto, especialmente en este momento de dificultad económica donde viene una recesión, donde hay unas dificultades económicas para el país. Yo también radiqué la proposición adjuntando 8.300 firmas de tenderos de todo el país. Es decir, los tenderos de Colombia son conscientes de que se pone en riesgo su actividad comercial producto de esta reforma tributaria. Y si usted sigue, además, sumando los impactos de otros artículos de esta reforma, encuentra que el conjunto de la reforma, si bien también, insisto, logramos con Oscar Darío Pérez, el ponente del Centro Democrático en la Cámara, y yo como ponente en el Senado, logramos promover cambios realmente valiosos, pues no fue suficiente, no fue suficiente. Y finalmente el gobierno logró sacar la reforma tributaria como quiso. Y el conjunto de esta reforma tributaria, lo que va a hacer es que Colombia sea el país menos competitivo de la OCDE en materia de impuestos. Ayer ya la OCDE lanzó una alerta de que Colombia se puede estar configurando en lo que ellos llaman un infierno tributario. Hace dos días, Tax Foundation nos sacó un reporte de la competitividad con base en los impuestos de la OCDE, de los países de la OCDE, y somos uno de los países menos competitivos. Con esta reforma vamos a ser el país menos competitivo de la OCDE, el menos de la región. ¿Y qué implica eso? Que las empresas mantengan el mercado en Colombia, pero se lleven su inversión, sus empleos y sus impuestos a países cercanos, en donde puedan mantener entonces sus inversiones en un clima competitivo y amable con la inversión, pero aquí seguirán generando ingresos que ya no quedarán en el país. Así que eso realmente es un error. Este gobierno parece ser ciego, vuelvo a repito, ante las preocupaciones de los ciudadanos, el efecto de la reforma tributaria. Aquí no se trata de defender a los ricos, se trata de defender o evitar el efecto que podría tener esta reforma. Que quede claro, vuelvo a repito, los ricos serán los que menos van a sufrir con esta reforma tributaria, pero mientras tanto, la gente que se tiene que quedar en Colombia, la clase media, los hogares de bajos ingresos, son los que van a sufrir el impacto de esta reforma tributaria. Y todo esto le pega, entre otras cosas, a la inflación otra vez, a la devaluación, y esto vuelve y será un ciclo vicioso en donde cada vez el costo de vida será más alto. Así que es muy lamentable lo que pasó, mucho más cuando vimos cómo el gobierno no permitió el debate profundo de cada artículo, y eso me lleva a terminar diciendo, doctor Fernando, que voy a demandar la reforma tributaria. No nos vamos a rendir, no nos vamos a dar solos a los colombianos, a los comerciantes, a los productores, a los empleados, a los trabajadores, a los emprendedores. Nos la vamos a jugar toda para que Colombia sea un país de oportunidades y emprendimiento. Y por eso vamos a demandar la reforma tributaria. Por un lado, por vicios en el procedimiento, porque se violó el principio democrático, y por el otro, vamos a atacar esos artículos, que no solo consideramos que son inconstitucionales, sino que son profundamente inconvenientes para los colombianos.